¿Sabe la primera acción de militancia que tenemos que tener cada uno de los que estamos acá? Es ir a hablar como compañeros e invitarlos a que vuelvan en estos 19 días. Es ir a hablar con ellos y decirles, señores, la ubicación en la lista es el principio del camino, es el comienzo de este proyecto, estamos muy lejos del final, es tanto lo que tenemos que hacer que ni siquiera nos podemos imaginar cuál es el final, ni siquiera nos podemos imaginar los caminos que vamos a transitar. Entonces el primer esfuerzo de militancia que cada uno de los que está acá tiene que hacer es levantar el teléfono e ir a buscar a aquel que se desanimó, se desilusionó, como lo quieran llamar, creyendo seguramente que una lista era el final de un proceso. Y lo que tenemos que hablar es que una lista y presentarnos a las elecciones es el comienzo de un proyecto que no es el final, que no es el final. Entonces, ese es el primer compromiso que tenemos que hacer. Ustedes que son el Cerno son conscientes de que quedan muchos que están en la casa, seguramente por razones justificadas, y que no van a las ferias a militar, y que no van a la recorrida a los barrios, y que no salen por distintas razones todas justificadas. Lo que tenemos que tratar con esos compañeros y con nosotros mismos, cuando alguna vez dicen, bueno, estoy cansado, salí, acá que hay tanta gente joven por suerte, salí a bailar, estoy cansado, y no me puedo levantar temprano el domingo, bueno, capaz un esfuercito, y decir que todo el sueño, las horas perdidas de descanso que se hayan tenido, se van a poder recuperar después del 27 de octubre. Es como cuando uno sale de viaje, ¿vieron? Y hay gente que dice, no, voy a descansar, uno sale 7 días, descanso después de que viaje. Trato de conocer lo más que pueda, de meterme lo más que pueda en las aguas lindas si estoy en una playa. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá lo que tenemos que hacer, estoy cansado, tengo que dormir. Bueno, se duerme después del 27 de octubre. Ahora, ahora se grita, se grita, se grita y vamos a seguir lo que don Pepe nos enseñó a nosotros. ¿Qué es lo primero que nos enseñó el Pepe Valle? ¿Qué está primero para el Partido Colorado? El país, la república. Y acá está el pueblo, la república.